Vagabundo Cómo me compongo yo, en el de mañana Cómo me compongo yo, si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo ¡Jálale! ¡Au! ¡Asa! ¡Cantela, mamá! ¡Cantela, Toño! ¡Ay, cómo me compongo yo es que el día de hoy! ¡Cómo me compongo yo es que el de mañana! ¡Cómo me compongo yo es que el día de hoy! ¡Cómo me compongo yo es que el de mañana! Cómo me compongo yo si vivo triste, cómo me compongo yo me duele el alma. ¡Suscríbete al canal!